En una ceremonia en la que participaron el Intendente de Atacama, Miguel Vargas, la Senadora Isabel Allende, la Diputada Jasna Proboste y el Ministro de Economía, Luis Céspedes, se entregaron beneficios económicos a pequeños y medianos empresarios de la Comuna de Tierra Amarilla y el sector de Paipote, donde se destacó que la entrega de estos recursos va a permitir a los pequeños empresarios retomar sus fuentes de ingreso, comprar mercaderías y maquinarias, lo que también va en directo apoyo de la reconstrucción de esta nueva Atacama, así como en la dinamización de la economía. Reemprende Atacama, que es un programa que está apoyando a los micro, pequeños y medianos empresarios que se vieron afectados por el aluvión, entregándoles recursos para que puedan reemprender, para que puedan generar nuevamente sus fuentes de ingreso, tan importante para sus familias, pero también tan importante para la región, para poder dinamizar la región, para poder generar empleo. Así que estamos muy felices ya de estar implementando este plan, de estar entregando los recursos que le van a permitir a estos microempresarios el poder retomar sus fuentes de ingreso, el poder comprar nuevamente esa mercadería que perdieron, esas maquinarias que perdieron, esos instrumentos que eran tan vitales para su generación de ingresos para sus familias. Y hoy día ya estamos entregándolos de forma tal de que también estamos colaborando en la reconstrucción, en la construcción de esta nueva Atacama y también en la dinamización de la economía. Se trata de 89 pymes afectadas por los aluviones que azotaron a la región de Atacama en marzo pasado, las que recibieron recursos por un total de 168 millones para permitirles reanudar su actividad económica. Sabemos que estos subsidios que los comprometimos desde el primer día, aquí estuvo el Ministro de Economía reuniéndose con microempresarios y microempresarias de Atacama, estuvo nuestra Presidenta haciendo anuncios importantes, manifestando el compromiso del Gobierno de que no vamos a dejar sola a la gente de Atacama. Sabemos que esto es una ayuda que no resuelve con toda seguridad todos los problemas que tienen los emprendedores de la región, pero es una ayuda importante para que el microempresario se ponga de pie. Durante la jornada se entregaron 49 subsidios a los empresarios y emprendedores de Tierra Amarilla por un total de 85 millones y 40 subsidios en Paipote por un total de 83 millones. Estos se suman a los ya entregados el pasado 15 de mayo en la Comuna de Chañeral, donde se distribuyó apoyo a 53 emprendedores por un total de 193 millones. Asimismo, el Ministro Céspedes lanzó en Copiapó la campaña Compra Pyme Atacama para incentivar que los consumidores prefieran productos locales y adquieran bienes y servicios en locales comerciales regionales.